...importaciones, se está importando más de lo que se debería estar importando. Entonces, vos no tenés que mirarlo en cantidad de dólares, tenés que mirarlo en volumen. Hay un índice de volumen, cuántas cosas estás importando. ¿Cantidad de dólares? Si sale más... Claro, viste, porque, por ejemplo, si sube el combustible, bueno, entonces aumentó... Entonces, mirás el volumen. Entonces, ¿qué lo hacemos? El récord de importaciones se produjo en el gobierno de la Niza en el 2011. Y después, hoy está por debajo de ese nivel, e inclusive está por debajo del nivel... O sea, un poquitito por debajo del 3, 2013, 2014, o sea que... No es verdad. Pero ni siquiera, con los datos oficiales, no estoy yo haciendo una cuenta distinta. Agarré los datos del INDEC, los grafiqué y te da eso, ¿viste? Date vuelta, mirá. ¿Qué dice? El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Vos sos una especialista de... Porque yo, alguna vez te he consultado, te he pedido esos datos. Sí, sí, hemos hablado, sí. ¿Cuánta gente, digamos, recibe un cheque del Estado directamente? No indirectamente, no, directamente. Directamente. O sea, ¿cómo es ese universo? Mirá, es así. Vos tenés... Aclaremos, porque los jubilados se enojan cuando uno dice que los pone, pero lo que pasa es que el sistema de reparto funciona así. Vos te jubilás y los que estamos trabajando te financiamos. O sea, pagamos impuestos para pagarte la jubilación. O sea, cuando yo me jubile, los que están en actividad pagan impuestos para... Entonces, pasan por la ventanilla del Estado. Sí, obvio. Entonces, cuando sumás todo eso... Yo había hecho una cuenta en el año 2019 y me daba 19.500.000 personas casi. Incluyendo empleados públicos. Pero después encontré un trabajo, que yo no sé si en algún momento te pasa, que es de la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación. Sí. Ellos llegan a 21 millones sin incluir 3 millones y medio de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. O sea que estás más o menos en 24, 25 millones de personas, pero eso es para el año 2019. Agregale todo, viste lo que, digamos, el ATE, el IFE y no sé qué. Bueno, algo de eso fue, digamos... Fue sacado. Fue sacado. Tomemos que quedó ahí. Tomemos que quedó ahí. O sea que vos en este momento, por la ventanilla del Estado, usted debe estar pasando todos los meses, como mínimo, 24 a 25 millones de personas a buscar un cheque. ¿El sector privado? Y el sector privado tenés, en blanco, trabajando en relaciones de dependencia, 6 millones. Los autónomos que estás agonizando somos 350 mil. Agarrá algunos tributos. Porque también hay monotributistas que trabajan para el Estado, por lo tanto no podés tomarlos todos. Claro. Suponete ya 7 millones, 7 millones y medio de personas que trabajamos en blanco y mantenemos a 25 millones de personas que pasan por... Yo te podría decir ahí, como abogado del diablo, te podría decir, bueno, pero también los 25 que trabajan en el Estado también pagan impuestos, porque el IVA lo pagan. No, no, pero no trabajan. No, en el Estado trabaja que sí me dio. No, perdón, que reciben del Estado, perdón. Ah. Que reciben del Estado también tributan impuestos. Bueno, aparte trabajan en el mercado informal, ¿no? Sí. De manera que yo te diría que parcialmente. Pero de todas formas, vos tenés que bancar eso. Mirá, el dato que te puedo dar del mes de mayo, para que tengamos una idea de lo que esa... A ver, yo no sé por qué ella está diciendo eso, pero... En el mes de mayo, todo lo que son planes sociales, no todos, pero gran parte de los planes sociales, fueron 200 más o menos, aproximadamente, 209 mil millones de pesos, contra 69 mil millones del año pasado. O sea, que tenés casi un 200% de aumento, o 130 pico por ciento de aumento, 120 pico por ciento de aumento en los planes sociales. De gasto, sí. O sea, que si vos tomás... A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Si lo tomás directamente, tomando los primeros meses de este año, los primeros cinco meses de este año, comparados con los primeros cinco meses del año pasado, también te aumenta en términos... O sea, en términos nominales, bien por arriba de la inflación, 120 por ciento, cosas por el estilo. Están gastando fortunas. Yo creo que en gran medida todavía no tenés un conflicto social grande porque están tirando plata. Plata. Muchísima, pero muchísima plata. Algo dijiste de la importación del festival de importaciones. Sí. Fijate lo que dijo Cristina, a ver si tenemos ahí. Pero, perdóname, ¿podemos un segundo? ¿Al anterior? Sí, al anterior. A ver, volvamos. No sé si podemos volver. Porque esa dice... Sí, sí, podemos. Esa creo que propone mandarlo a los municipios. Sí. O sea, lo que está diciendo este cambio de puntero. Sí. Porque en última instancia... Exactamente. Vos en realidad le deberías dar la plata directamente a la persona. No tendría que pasar por ningún intermediario. Exacto. O sea, es decir, vamos a hacer otra ventanilla. Otra ventanilla. No te olvides que los intendentes hay mucho... El peronismo, con esa palabra que le encanta, que es la territorialidad, se posa mucho en los intendentes. Y ella puntualmente. Y está exactamente. El poder de ella básicamente está en el territorio bonaerense. Y ahí está apuntando. Porque no está pensando en pasarle los planes sociales al intendente Córdoba. No. Ni por casualidad. O sea, sus ejemplos son en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mi negocio está acá. Claro. Perdóname, pero me parece importante resaltarlo, sí. Bueno, pasemos al otro que hablaba, sí, justamente del festival de importaciones. Y dice, no es que no haya dólares o nos falten dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Hay un festival de importaciones. Bueno, lo del festival de importaciones... Casi te diría que lo del festival de importaciones es lo menos importante respecto a lo que dijo antes. Ya lo explica. Eso, aparte, ya lo explicamos. Mostramos el gráfico y le decimos a la gente, este es el 2011, ¿sí? Esto es ahora. Así que el pico de importaciones, el festival de importaciones lo tuvo esa cuando fue presidente en el 2011. Que acá después te metió el cepo cambiario. En volúmenes. En volúmenes, claro. Bueno, porque vos lo que tenés que tomar son volúmenes. Lo de los dólares. A ver, en la Argentina es muy cómico esto, porque suponete que vos producís trigo, soja, lo que sea. Se lo vendés a un japonés y el japonés te da dólares. Primero, ¿de quién es el trigo que produjo? Es tuyo. Mío. Se lo das al japonés y el japonés te da dólares. ¿De quiénes son los dólares? Sí, del Estado. No, tendría que ser tuyo. Pero viene Cristina y te dice, no, los dólares son míos. Tomás 27 pesos que son una porquería. Yo te uso para vos. Y además, no solo te doy pesos a un tipo de cambio menor al de mercado. O sea, no te doy 220 y pico de pesos por cada dólar. Te doy 150 o... Sí, 120. Pero además te voy a cobrar el impuesto que suena el 30 y pico por ciento. O sea, te invoco por todos lados y encima se ofende. O sea, ¿sabés qué pasa? A ver, Cristina, aclaremos. No es que faltan dólares. ¿Sí? Faltan dólares a este tipo de cambio artificialmente bajo. ¿Por qué falta combustible? Porque tenés el precio del combustible artificialmente bajo. ¿Por qué tenés desabastecimiento? Porque pones precios artificialmente bajos. Entonces, cuando vos pones un precio artificialmente bajo, ¿qué pasa automáticamente? Sí, es que se da demanda. Aumenta la demanda y se contrae la oferta. Y lejos de creer que hagas futurología, ¿no? Pero en algún punto, digamos, ¿cómo se transita un año tan difícil, no? Porque finalmente hay indefiniciones políticas por todos lados en un país que las requiere porque no tiene la economía... Los andaribeles de economía no existen, ¿entendés? Que entre la economía y la política está todo como muy metido en decisiones políticas. ¿Cómo se transita un año así con este esquema, digamos, o con este, si querés, con estos números económicos? Yo te voy a llegar de acá a diciembre del 2023, sin que haya un gran temblor de edad política, lo veo bastante complicado. Vos tenés, por un lado, un fenomenal déficit fiscal. Se disparó... Esto, digamos, para ponerlo en blanco y negro, es gastar más de lo que... El Estado gasta más de lo que le ingresa. Y muchísimo más, muchísimo más, porque, es más, el gasto público está creciendo más o menos un 88% anual contra una inflación del 60%, o sea que el gasto te está creciendo en términos reales. Así que, problema fenomenal. Tenés un fenomenal problema inflacionario que vas a terminar con tres dígitos de inflación, probablemente. Este, 2021, o 2023. En algún momento, o a fin de año, o sea, vos en este momento estás en una proyección de inflación del 85%, sin ajuste de las tarifas de los servicios públicos y sin tipo de cambio. Ajuste, o sea, atrasado. O sea, terminar con una inflación alta. El Banco Central está emitiendo bastante en este momento. Pero además se financia. A ver, ¿cómo se financia ese déficit? Uno es con emisión monetaria, que ya le están dando, y tenés inflación. Maquinita. La famosa maquinita. Dos, con deuda que colocás en el mercado externo, no tenés acceso. Fíjate que el tercero país... En el mercado interno en pesos, que ellos se sentían felices, pues ya, yo tomo deuda en pesos. La realidad es que el mercado ya tampoco te toma, no te da deuda. O sea, no hay más mercado, porque vos para poder colocar bonos, tiene que haber alguien que tenga ahorros para comprarlo. Y tenés al Banco Central que se abatió el récord de colocación de bonos en los bancos. Las LELIC, etcétera. Son 6 billones de pesos. Con B. Con B. Billones. Millones de millones. Y además tenés al Tesoro que sale a pedir plata al mercado. Te podés imaginar que no te podés comprar nada en cuotas en la Argentina, porque no queda crédito. Pero ya no hay más margen. Vos fíjate que Guzmán quiso colocar deuda y además está colocándola a menor plazo y a una tasa más alta. Una tasa más alta, sí. Entonces, ¿y qué más te queda? Aumentar impuestos, que ya no tenés. Entonces, yo veo bastante difícil que puedan llegar en estas condiciones. Sí, no, pero además para hacer todo tipo de ajuste de gasto necesitas que el discurso político se acomode, ¿no? Y explique la situación para poder hacer algún tipo de ajuste de gasto. Porque si no, obviamente que todo el mundo quiere que el Estado de todos los servicios, los más baratos y demás, ¿no? O que haya más empleo público, lo que fuere, ¿no? No te digo todo el mundo, pero sí muchísimos actores sociales. Entonces, digo, no hay un discurso que empiece... Vos estás enfrente a una situación que podés terminar en una especie de rodrigazo. O sea, rodrigazo, porque recordémosle a la gente más joven que no lo vivió eso. En el año 1975, Celestino Rodrigo tiene que hacer un ajuste de las tarifas de los servicios públicos tipo de cambio por el atraso que había generado José Belgelba. Más la crisis del 89, que fue el que los bancos, ¿te acordás? En el 6 de febrero del 89, Machinería dice no vendo más dólares, porque en vez de tomar Lelix, colocaban lo que se llamaba depósitos indisponibles, después vinieron la LEVAC, siempre fue lo mismo. O sea, tenés dos tormentas que se te están juntando, una tipo 75, otra 1989. Tal vez no con la misma intensidad, pero son del mismo tipo. Entonces, estás corriendo el riesgo de, y con debilidad política, agregando un último dato. No tenés en este momento el colchón social que tenías en el año 75. Claro, ahora tenés una pobreza muy grande y demás. Exacto. Te pido cortito, cortito. Si mañana te lo encontrás a Guzmán, o te dice vení, Roberto, sentate acá, ¿por dónde empezás? No, le digo, renuncia, andate y volví a donde estás, porque no vas a poder resolver nada. Claro. Qué sincero sos. El economista no puede resolverlo si no está la solución política detrás. Y la solución política pareciera tan lejana. Está muy lejos. Roberto, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos. Siempre me gusta repasar tus números, tenés muy claro siempre cómo están esos numeritos, esos cheques y demás. Y siempre decimos en casa que sos uno de los mejores periodistas de la Argentina, ¿eh? Atentí, ¿eh? Y muy humilde, muy humilde. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a empezar a ver, a desmembrar uno de los temas de esos que aparecen en la Argentina, que en algún momento parece decir, ¿cómo surgió? Bueno, pues es la hidrovía y la ruta narco más importante que se está entrando en la Argentina. Tenemos al mejor cronista, al mejor cronista, les puedo asegurar que Germán de los Santos es el mejor cronista. Es un hombre que es interno en el territorio, viene de ahí. Hoy venía para acá, no pudo llegar, lo vamos a tener por Zoom. Y esto es parte del contenido que les vamos a mostrar hoy. La hidrovía narco, Paraguay-Paraná-Argentina, por la que en los últimos dos años circularon 27 toneladas de cocaína con destino a Europa, es la nueva ruta del narcotráfico. La droga que se exporta desde el puerto de Rosario al Viejo Mundo se cotiza a altos niveles, alcanzando un valor de 2.500 dólares el kilo de cocaína que se produce en Bolivia. Las cargas fueron detectadas el año pasado en los puertos de Villeta en Paraguay, Rotterdam en Holanda y Amberes en Bélgica, trazando así el camino de ruta fluvial. La gran vía navegable uniría bandas narco de Argentina con Paraguay, junto al primer comando capital. El dominio de primer comando capital en Asunción del Paraguay y en el resto del país se dio a partir de la expansión en las cárceles. Fuga masiva en Paraguay. 76 presos, la mayoría del mismo grupo criminal, se escaparon el domingo de una cárcel de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hasta ahora, las autoridades de Argentina y Paraguay se referían a lobos solitarios, pero todo indicaría que esta organización internacional que nació en Brasil en los años 90 y que tiene asiento en Paraguay y Bolivia había hecho pie en la Argentina a través de alianzas con otras bandas, entre las que se encuentran los monos. Esta agrupación criminal que surgió en Brasil a fines de los años 90, tiene su principal estrategia en presos que van a permanecer durante mucho tiempo en la cárcel y que sufren condiciones pésimas de detención. La estructura que tiene que ver con el PSC, que ellos denominan sintonía, una de ellas está en los centros penitenciarios y sí, es un gran poder de captación, por lo menos en Paraguay. El líder narcotraficante Sebastián Marcet lleva tatuada en su mano derecha la sigla PSU, primer cártel uruguayo. Fue futbolista con la 10 en el club de Paraguay Capiatá. En el año 2013 fue procesado con prisión en el marco de la Operación Alcón, en la que se incautaron más de 173 kilos de marihuana, cocaína, armas, vehículos y dinero en efectivo. En 2018, luego de cumplir su condena en Uruguay, se trasladó a Paraguay para instalarse en Asunción y abrir una empresa automotriz con el nombre Total Car. El objetivo era claro, lavar dinero por sus operaciones narco. Muchas veces nos metemos por curiosidad y nos encontramos con otra realidad.